¿Cuál es el secreto? Se le aparece un oso de esos de dos metros de alto y hace ese oso, y este coge el parabo y le hace pum, pega un tiro y ¿sabes lo que le pasó al oso? ¿Y qué pasó? Se cayó muerto delante de él. Eso es imposible, alguien más tuvo que disparar, hombre. Él quería llegar yo, alguien más tuvo que disparar, inocente. Esto era con una sagada de 18 años, y mamaja, ella es una espeta gigante. Tiene un descapotable. Aguelo moderno. Dado blanco, cabrón. ¡Con puta! ¡Suscríbete al canal!